Consagración al Señor ¿Qué no debo esperar de ti, Señor? ¿Cuándo vas a entrar en mi alma? Tú vienes deseoso de colmarme de gracias. Te has quedado en el sacramento para comunicarme tu vida celestial, para que no viva, sino para ti solo. Pocos instantes más y te tendré en mi corazón. Mi fe será entonces ardiente y firme mi esperanza, mi amor hacia ti sin límites. Profunda mi humildad, imperturbable mi paciencia. El desprecio por los bienes del mundo y el anhelo de los eternos. La pureza angélica que inspiras a mi alma. El deseo de servirte y cumplir tu voluntad adorable que ha de devorarme. Tan grandes bienes, cuánto embellecerán mi alma. Tú me amarás mucho, Señor, y qué paz tan deliciosa me harás disfrutar. Aún en los días de mi destierro de esta vida. Todo, todo lo espero de tu visita. Amén. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación. Y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvacion.com. Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti y sobre todo aquel que reciba este mensaje.